Todas las mañanas Todas las mañanas Buenos días Señor Sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Todas las mañanas Todas las mañanas Que entran por mi ventana El Señor Sol Doy gracias a Dios Por otro día más Hoy como otros días Yo seguiré tratando de ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días Señor Sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días ¡Gracias!